que voy a abrir aquí rápidamente la plataforma y les voy a compartir para que ustedes vean algo también fundamental para solucionarles algunas inquietudes, aquí inicio sesión con alguno de los líderes, ya un segundo y les muestro algo que de pronto muchas personas han tenido inconvenientes bueno acá un segundo ya comparto la pantalla, bueno aquí voy a compartir acá y para los que están por las redes sociales, aquí ya listo, bueno aquí tú ves tu plataforma ya, perdón ahí si me están viendo si me están viendo Carlitos, no se ve, está procesando la pantalla Andrés, entonces no, otra vez ahora sí ya, ahora sí ya salió, ok perfecto, bueno entonces como les iba diciendo aquí está la plataforma y básicamente rápido, inquietudes que mucha gente tiene, el teléfono, miren este es el teléfono fijo de la compañía, cualquier duda o reclamo que tengan aquí está directamente en la plataforma, acá arriba tú puedes escoger todos los países donde tú quieres entrar, aquí ya lo tienes rápido, si quieres México, si quieres Colombia, ahorita estaban preguntando que si una persona que está en México le puede, le compra, le quiere comprar a un empresario en Colombia, le quiere agregar, poner unos puntos, tú lo puedes hacer tú puedes comprar con el código de la persona que tú quieras y simplemente pones tu dirección, por ejemplo si yo tengo un líder que está en Estados Unidos y yo quiero hacerle una compra con su código pero quiero que los productos me lleguen a mí, yo simplemente ingreso con el código de él a su plataforma, entro digamos a Estados Unidos, voy a colocar, digamos a Colombia que diga, porque él está en Estados Unidos pero yo estoy en Colombia y quiero que me lleguen acá, aquí en Colombia, normal, listo, aquí está, entro a tienda y normal, compro y en la dirección voy a colocar mis datos, en la parte de pedido voy a colocar mis datos, mi dirección, mi correo electrónico, todo tal cual, como si fuera mío, pero los puntos le van a quedar a esa persona porque fue con la persona que yo me logueé, los productos van a llegar a mi casa pero los puntos le van a quedar a esa persona, ok, eso para que lo tengamos ahí claro esa es una de las inquietudes que yo sé que muchas personas tienen, otra inquietud que las personas tienen cuando ustedes hacen acá, digamos que vamos a entrar aquí a un segundo vamos a entrar por aquí donde dice linaje porque tú estás inscribiendo personas hay muchas personas que en Colombia nos ha venido fallando la parte del linaje, ok, entonces cuando tú vas a entrar al linaje como que te falla, te falla ahorita aquí, bueno, aquí sale pero si tú quieres entrar al linaje y te falla simplemente vas a cambiarlo donde dice él te sale toda esta dirección aquí donde dice co, simplemente le vas a poner mx, le vas a quitar el co y le vas a poner mx, ya con eso le das enter y ya y no te va, ya te va a cargar nuevamente la página y ya no vas a tener ningún inconveniente listo, o sea, ya te va a dejar cargar el linaje para que tú veas dónde lo quieres colocar, ustedes porque aquí ven tanto tanto como tanto, tanta gente lo que pasa es que esto ya es un linaje que tiene mucha gente este no es mi linaje, es una de mis empresarias tiene ya mucha gente y ya han ido abriendo sus equipos, cada uno ha ido abriendo su equipo entonces eso se ve así pero normalmente son dos líneas sino que hay gente que ya han abierto sus negocios y eso se ve de esa manera ¿qué otras inquietudes así rápidamente? en recursos recursos tú vas a encontrar todo lo que necesitas formatos de para agregar el cónyuge también para centros de educación plan de compensación ¿qué edad? ¿dónde está el plan de compensación? aquí está lo descargas el listado de precios hay gente que dice me da un catálogo Atomi no es una plataforma no es una tienda de catálogo pero pues aquí te da como una lista de precios como si tú lo quieres tener etcétera aquí te da como todo esto formatos de herencia y cambio de titular miren esto tan interesante por si en el caso alguien siempre me a veces pregunta ¿cómo es lo de la herencia? o lo del cambio de titular por ejemplo acá esto no lo hemos tocado hace poquito una persona preciso me estaba preguntando esto voy a abrir acá para que ustedes se den cuenta entonces aquí dice formatos de herencia y cambio de titular formato de cambio de primario y secundario ¿qué quiere decir acá? por favor echen mis hijos aquí están precios también bueno esto quiere decir de primario y secundario acuérdense que la franquicia de Atomi es una sola por matrimonio entonces a veces por X o Y motivo ya no quiere los esposos toman en común acuerdo que ya la esposa no sea la que está de donde llega el dinero a esa cuenta sino que quieren que sea el esposo entonces simplemente cambian el primario y secundario pero es de los dos ¿ok? básicamente es eso aquí en recursos está absolutamente todo formato de cambio de primario y secundario formato de cambio de patrocinador esto solamente es para si tú te equivocaste en los primeros cinco días en los primeros cinco días tú puedes hacer ese cambio de patrocinador si te equivocaste o algo pasó pero ojo solamente lo puedes hacer en los primeros cinco días y que no haya nadie debajo si ya se creó linaje o sea si ya llegó alguien debajo esa persona ya no se puede cambiar ¿ok? formato de cambio de nacionalidad esto es por ejemplo para si tú yo por ejemplo estoy aquí y bueno ¿dónde está el de residencias? fíjense porque es que creo que hay dos el de formato o ya le pusieron pues ese nombre bueno formato de información personal es información personal de nacionalidad si no estoy mal creo que antes se llamaba el formato de cambio de residencia pero ahora yo creo que lo están llamando formato de cambio de nacionalidad ¿qué quiere decir esto? por ejemplo si yo estoy aquí en Colombia y me voy y me radico en Estados Unidos yo puedo con este formato decirle a la compañía que me pague allá que ya estoy legal allá que me pague allá entonces simplemente ellos me van a me van a poner en el sistema allá y me van a pagar y todas mis comisiones y todo allá en Estados Unidos ¿ok? aquí en la plataforma pues encuentras todo simplemente le estoy diciendo esto complementario porque de pronto algunas personas tienen esas preguntas o han tenido problemas con lo del linaje que no les carga el linaje ya simplemente es eso hasta acá no sé si tengan alguna duda simplemente quería aclarar esto rápidamente aquí en mi casa está una revolución hoy tranquilo Andrés Andrés mira por el chat una persona pregunta que ¿dónde puede ver lo que ha comprado sus líneas? ok listo entonces acuérdate que aquí tenemos cuando le damos aquí a mi oficina tenemos los puntos de hoy por ejemplo esta persona ya tiene más de 300 mil de 400 mil puntos hoy a su izquierda ¿sí? y a su derecha todavía no tiene puntos o sea le toca trabajar todavía más la derecha está hoy todavía no esto es el de hoy ya mañana le va a aparecer en cero y vuelve otra vez o sea hay gente que dice pero es que me aparecían puntos y ya no me aparecen esto se reinicia todos los días de hora a las 10 de hora de Colombia ¿sí? allá es como las a las 0 horas creo que es a las 12 de la noche hora de Corea se reinicia el sistema simplemente es que aquí en Colombia son como las 10 de la mañana cuando se reinicia entonces tú aquí no lo ves la gente que se asusta porque no lo ve acá pero en registro general de comisiones cuando tú ingresas al registro general de comisiones tú le das ahí y le vas a buscar digamos aquí él te va a guardar él te va a mostrar todo entonces vamos a buscar desde el primero de febrero al 12 de febrero y le vamos a dar en buscar y entonces aquí muestra todas las comisiones que está haciendo o sea el acumulado digamos el acumulado que tiene entonces por ejemplo el primero de febrero esta persona tenía 106 mil puntos y 94 se hizo 106 mil y 94 y lo remitió al otro día porque no alcanzó a completar comisión lo remitió o sea te siguió esperando el sistema 106 y 94 mil ese día se hicieron 140 hizo 140 mil puntos más en su línea izquierda y 158 mil en su línea derecha en total quedó ese día en total 247 a su izquierda y 252 a su derecha casi alcanza comisión pero todavía no se remitió te lo guarda hasta que hagas miren entonces quedó se remitió acá dice remitido acá dice puntos anteriores 247 y 252 ese día en esa línea en una línea se hicieron 754 mil puntos y en la otra se hicieron 79 mil o sea que en total esta quedó con un millón y pico y la otra llegó a los 300 mil se hizo comisión gr1 significa 60 dólares que te hiciste porque tenía mínimo sus 300 mil puntos o sea que ya hizo comisión el sistema ahora ya no le remitió nada volvió a empezar el conteo vuelve a empezar el conteo ese día se hizo 431 mil puntos a su izquierda y 104 mil a su derecha entonces se remitió esos 431 mil y esos 104 mil se remitió hasta que hasta que ese día miren terminó en total con 597 mil a su izquierda y 248 mil 900 a su derecha ya le faltaba poquito para tener una comisión pero pues esta persona pronto no verificó y miren le faltaba poquito entonces al otro día simplemente en su izquierda se hizo 345 mil puntos más y 249 mil puntos más ese día se hizo comisión hizo una comisión cerró una comisión entonces simplemente empezó nuevamente comisión acá al otro día también hizo comisión porque ese día hizo en total 586 mil y 300 se hizo otra comisión y aquí cuando me hizo comisión cero y acá empezó otra vez el conteo y otra vez volvió a hacer comisión si me entienden así le va guardando y otra vez está haciendo comisión 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 y así sucesivamente sigue haciendo comisión 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 esto realmente es una bendición esto es una bendición porque ustedes se dan cuenta aquí el sistema te guarda sí o sí o sea no importa tú puedes entrar hoy y mirar ojo si tú no has comprado nada no te va a guardar o sea te van a perder todos los puntos hay personas que llevan desde que arrancó la compañía y han perdido millones de puntos porque no han comprado si tú no compras olvídate no vas a ver esto todo te va a aparecer en cero o sea esto solamente te lo habilita una vez tú superes los 10 mil puntos te habilita esto una vez ojo tú superes los 10 mil puntos el sistema te habilita para tú poder ver esto y esto no está actualizado eso se va actualizando cada 12 horas cada se va cada cierto tiempo o sea que todavía aquí no han subido todos los puntos que tiene esta persona entonces puede hacer más comisiones y demás el sistema le permite estar mirando ella puede decir puedo comprar con la fecha de ayer porque acuérdense que nosotros por ejemplo estamos a 11 de febrero pero en Corea realmente estamos a 12 entonces ella puede comprar con fecha de 11 que sería ayer en Corea 12 que es hoy o 13 que sería mañana eso lo irán entendiendo en el proceso siempre tienen que estar mirando donde necesitan punto para ir comprando siempre tienen que estar mirando donde necesitan entonces por ejemplo si esta persona acá por ejemplo si hubiera puesto las pilas que aquí ya tenía 597 mil y acá tenía 298 mil simplemente hubiera hecho una compra rápidamente de 2000 puntos y hubiera cerrado una comisión acá rápidamente y hubiera aprovechado hubiera hecho comisión acá hubiera hecho comisión acá hubiera hecho más comisiones pero simplemente es porque uno tiene que estar pendiente ok yo me la paso jugando con el sistema todo el tiempo estoy mirando para hacer comisiones 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 o sea que cuando tú tienes está súper pendiente realmente ya va a haber momento en el cual tú no capas comisión todo el tiempo vas a estar haciendo comisión pero miren esta es una persona que está dejando que su negocio sea orgánico y solamente se dedica a comprar porque esta persona compra consume los productos y miren está haciendo que las cosas pasen pasen comisión 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 o sea que esta persona está generando más de un millón de pesos dos millones de pesos se puede estar generando más o menos esta persona solamente con sus comisiones de Atom o sea que eso es algo impresionante bueno adelante yo no sé si tengan alguna pregunta por acá Carlitos ¿alguien tenía una pregunta? sí Andrés por acá había una pregunta preguntaba el señor Silvino que cómo se cierran los ciclos pero entonces a mí me gustaría decirle que lo esperamos esta noche en la reunión de las ocho que es cuando ahí se explica en la parte del plan de compensación cómo es que se pagan los ciclos entonces te invitamos Silvino esta noche a que te conectes ocho de la noche hora Colombia para que escuches esa parte bueno por aquí Olga Pineda pregunta que no ¿dónde es que veo los puntos de mis equipos? pues bueno ya lo explicaste exacto es correcto no 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 Gracias. 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 A ver, o sea, es una persona que ha comprado, ¿cierto? Bueno, perdón un momentico, aclaro aquí porque creo que tenía bajo el volumen para las personas que me estaban escuchando por redes sociales. Voy a repetir esto un momentico y ya te respondo esa pregunta. Se me había bajado el volumen, qué pena con ustedes. Aquí es donde dice compras de grupo, compras de grupo. Ustedes pueden buscar para ver cómo va su progreso. Si están cerca al Sailmaster, tú colocas del 1, siempre acuérdense que es del 1, vamos, estamos en febrero, del 1 al 15 o del 16 a final de mes. En este momento estamos del 1 al 15, estamos en este momento 12, fecha coreana, entonces del 1 al 12. Le damos buscar y aquí aparece que esta persona tiene 4 millones 400 a su izquierda y 1 millón 700 a su derecha. Esta persona se vuelve a calificar, es muy probable que esta persona se vuelva a calificar a Sailmaster porque va a llegar a los 2.5 millones. Todavía tiene días, todavía tiene bastante tiempo porque tiene el 12, 13, 14 y 15. Y si se pasa al 16 puede comprar con fecha de 15, entonces esa es la ventaja de este sistema. Si se pasa el día todavía lo puede hacer con el día anterior. Entonces esta persona se vuelve a calificar Sailmaster. Bueno, lo ven en compras de grupo. Acuérdense, para las personas que están escuchando por las redes sociales, ahí lo ven, el acumulado de cada 15 días. No se confundan que lo coloquen del mes, no, tiene que ser cada 15 días porque mucha persona dice Ah, no, entonces yo coloco desde el 1 de enero hasta el 31 de enero a ver si ya me dicen no. Lo tienes que hacer del 1 al 15 o el 16 a final de mes para ver ese acumulado. Porque si no vas a ver un acumulado súper grande y no te vas a hacer Sailmaster así. No, el Sailmaster es en un periodo de 15 días. Es ahí donde entra tu gestión como líder. Es ahí donde ustedes realmente les digo, luchen, lúchenlo. Luchen su Sailmaster, esto es sencillo. Esto es pura gestión. Gestión, 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 gestión. Entrar, su comisión, acuérdense aquí en oficina, aquí en registro general de comisiones y empezar a mirar y empezar a cuadrarse sus cheques. Es decir, bueno, por ejemplo, esta persona aquí, miren cómo va hoy para que ustedes se den cuenta. Bueno, esta fue ayer, ya se hizo comisión, pero vamos a colocarle en el 12. Vamos a colocar el 12. Ah, bueno, aquí están los del día de hoy. Entonces, esta persona va aquí, izquierda, 435 mil. Ya por este lado ya hizo un cheque prácticamente. Para que lo pueda cobrar, tiene que hacer aquí. Entonces, aquí tiene que empezar a gestionar. Empezar a gestionar, bueno, oye, a su lado derecho. Oye, cuéntame, tú me ibas a hacer pedido, ¿cierto? Vas a montar pedido. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí me entienden? Empezar a gestionar ese lado derecho, por ejemplo, en su caso. ¿Ok? Y ahora sí, Carlitos. Entonces, la persona que dijo que ya había comprado. Y que si, ¿dónde se reflejaban los puntos de los anteriores? Sí, Andrés, es que lo que le entiendo aquí al señor González es que, a ver, a ver, te vuelvo a leer. Mira, él dice, tengo dos códigos que se activaron, pero no han vuelto a comprar. Y yo casi tengo 300, pero ninguno hemos vuelto a comprar. Mira, ¿qué pasa con los puntos, se supone, grupales y nunca los he encontrado? Mira. Los he buscado, pero no los encuentro. Yo creo que ya fue lo que pasó. La pregunta para él sería, ¿quién compró primero? ¿Ellos o él? Si él compró primero, los puntos los va a ver siempre y no se le van a perder nunca. Si ellos compraron primero, los perdió. ¿Por qué? Si ellos compraron primero y él después se activó después, el sistema lo empieza a contar de a partir de su activación en adelante. Lo anterior ya lo perdió. Entonces, sería la pregunta para él. Si él compró antes que ellos, los puntos están ahí y si quieren me da su ID y yo le muestro en vivo que están ahí. Si no compró, si compró después, no los va a encontrar. Sí, bueno, en este caso está diciendo que él compró primero. Ah, listo. Si él compró primero, entonces sí tienen... ¿Y cuántos puntos tiene? Dice que casi los 300 mil. Al comienzo, ¿cuántos compró? A ver si contesta. O también le habilitamos micrófono. Y si quieres que me dé el ID y la contraseña, está chévere ese ejercicio y lo hacemos. Ese ejercicio está chévere. Bueno, vamos a cerrar acá. Señor González, vamos a habilitar el micrófono para resolver su inquietud. Acá. Ya puede habilitar su micrófono, señor González. O señora González, no sabemos. Adelante. Habilite su micrófono. Bueno, no quería hablar, pero bueno. Hola, buenas tardes. Sí, mira, lo que pasa es que no recuerdo de qué forma compré, pero sí, compré primero yo, luego mi líder, luego activé a la otra persona. Y pues los puntos míos se han comprado poco a poco. Y entonces, en algún momento yo quise buscar los puntos de mis grupos. En pierna izquierda se activaron dos personas y en pierna derecha se activó una. Obvio, mis puntos sí están ahí, pero nunca he visto los puntos grupales. Cada uno sí tiene sus puntos y ellos los ven, pero yo no he podido ver los puntos de ellos. Más o menos creo que se compraron más de 50 puntos. ¿De 50 mil? Sí, de 50 mil puntos. Listo. ¿Me puedes dar tu ID? Si quieres. Y pues si quieres envíame a mi WhatsApp, si quieres, bueno, no, porque si te da pena decir, o para mostrarte que sí están. Bueno, ya trato de mirar a ver si te lo puedo enviar por el privado. Pendejo de compartir aquí la pantalla primeramente para que. Vamos a entrar, una vez ya haya entrado. Andrés, mientras tanto, un señor Héctor Vanegas pide que si podamos consultar su ID, que él desea saber cómo mirar sus compras de grupo. Ok, ya con el ID de ella yo les explico ya, digamos, para todos. Pero ya les expliqué, de hecho, ya les expliqué en este, pero mira, el sistema no te falla. Bueno, yo ahorita miro, si no le aparecen es porque, digamos, ya miramos, ya miramos exactamente. No sé, Jesús, si tú nos puedes ahí mientras tanto decir cómo ha sido tu experiencia, cómo ves esto que acabas de ver. A Jesús, ¿le puedes dar como anfitrión? A Jesús. A Jesús. Es que está muy demorado. ¿Si me lo enviaste? No. No, es que estoy tratando de buscarlo porque no, ya. Permítame un segundito que ya lo encontré acá. Adelante, Jesús, puedes mientras tanto abrir tu micrófono. Muy buenas tardes para todos, hola Andrés. Maravilloso, excelente capacitación, Carlos, los felicito. Excelente, definitivamente son de las cosas que debemos estar enseñándole a nuestra gente. Cada persona nueva que ingresa a nuestro equipo, lo básico. Cómo comprar, cómo registrar y cómo entrar a tu plataforma para que ellos mismos empiecen a ser autoconsumidores. Y en cuanto a la experiencia maravillosa, Andrés, obviamente esto es de, lo que tú dices es muy bien dicho, de pura gestión diaria. De hablar con tu gente, de hablar con tus líderes, con los consumidores, para gestionar estos cheques. Y obviamente cuando empiezas a ver esa dinámica en tus equipos de que se hacen puntos, miles de puntos a diarios, pues eso es maravilloso. Uno se vuelve adicto a entrar al back office cada rato. Yo tengo la aplicación, la Atomi Mobile y mejor dicho, yo creo que si entro por ahí 100 veces al día es poquito. Sí, es excelente. Y uno anda mirando los puntos de ayer, los de hoy y todo el tiempo. Yo, por ejemplo, los sábados cuando no, cuando el sistema te aparece todo el día en cero, yo miro los de ayer. Porque suben, es como si fuera ayer. Todo el día te muestra, ¿sí lo has hecho, Jesús? Claro, y a veces te permite, a veces yo lo que hago es adelantarme al día hábil y a veces veo puntos ya reflejados. Porque hay gente que compra con fecha adelantada. Es que el sistema es una locura, es maravilloso. O sea, que pierda el cheque con el sistema, mejor dicho, es genial. Yo sé que mucha gente al comienzo va a decir, uy, qué locura están hablando, no entiendo nada. Nosotros tampoco entendíamos al comienzo. Pero como dicen, el que lo vive es quien lo goza. Cuando tú ya empiezas a tener una dinámica, pues lo vas a gozar. Yo, mientras que esta persona me envía de pronto su ID y su contraseña. Vamos a mirar, parece que ya me lo envió. Bueno, me están preguntando cómo descargan la app. ¿Cuál es tu contraseña? Por favor, ¿me la escribes también ahí? Porque ya me enviaron el ID. Bueno, Lilia, te puedes descargar desde Play Store, buscas Atom y Mobile. O la otra recomendación que te doy es que puedes entrar a tu plataforma desde tu teléfono. Entras a tu plataforma de Atom y común y corriente y vas a ir a donde dice Atom y Family. Y ahí, al final, hay una opción que dice Atom y Mobile. Puedes crear un acceso directo en tu escritorio del teléfono y te permite tener la app sin gastar memoria del teléfono. Es como una versión en la nube, que es bastante eficiente. Es más, yo uso esa. Uso esa. Es súper chévere. No te genera memoria. ¿Alguien levantó la mano? Lo de los puntos es un poco complicado. A medida que tú vas aprendiendo a gestionar tu negocio es súper sencillo. Bueno, aquí ya les voy a compartir. Ya, Tren, al de ya vamos a mirar aquí. Vamos a mirar, voy a compartir aquí y empezamos a mirar todos. Bueno, entonces, ustedes ya ven acá. Ustedes ya ven acá, ya entré Rosadeli. ¿Listo? Entonces, aquí voy a ir a mi oficina. Y aquí lo que vemos es que ya tiene 217 mil puntos. Listo. Entonces, vamos a ir a Registro General de Comisiones. Y aquí le aparece su acumulado de una. Tiene 57 mil 940 puntos acumulados a su izquierda y 144 mil a su derecha. Vamos a mirar desde el 1 de febrero hasta el 12. Entonces, no, me muestra esto exactamente. O sea, esto es lo único que tiene acumulado realmente. Aquí me está mostrando todo. Vuelvo a colocar su dinámica al 12. Vamos a colocar el mes pasado, a ver. Desde el 31 de enero. Desde el 1 de enero hasta el 31 de... Vamos a mirar, es 100 enero. Sí, hasta el 29. 57. Ah, no ha tenido los mismos puntos desde el comienzo. O sea, no ha tenido más movimiento. Eso es lo que has tenido. A tu izquierda, 57 mil 940 puntos y 144 mil a tu derecha. No ha pasado de ahí, digamos, que no has tenido más movimiento. Aquí en el día de hoy, por ejemplo, aparece 0, 0. Entonces, pues todavía no tienes un movimiento realmente... O sea, aquí tienes tu acumulado. Espero que ya se haya solucionado tu... ¿Puedes abrir el micrófono, Rosa? O sea, ¿qué pasa aquí? Que si, por ejemplo, siguen comprando en tu línea izquierda, tienen que empezar a comprar para empezar a construir tu cheque y en la derecha tienen que empezar a comprar. Pero, ¿cómo se construye un cheque? Hombre, el cheque se construye primero haciéndolo masivo. O sea, si tú dices que tú has comprado y que dos personas, tres personas de tu equipo compraron y que nunca más volvieron a comprar, no están haciendo el negocio. ¿Sí me entiendes? Porque tú tienes que estar comprando, primero, invertir en tu negocio. Y segundo, que ellos también estén comprando y que estén duplicándose. Si yo traigo dos personas que compran, pero nunca más vuelven a comprar, pues mi negocio se quedó ahí. Se quedó estático. O sea, leí el primer startazo al carro, pero nunca lo eché a andar. Entonces, es como un consejo que es el momento de empezar a hacer masivo esto. Empezar a prospectar. ¿Qué es lo que yo hago todos los días? Prospecto, vinculo personas, hago todo el tiempo esa dinámica, todo el tiempo esa dinámica para que mi carrito todo el tiempo esté haciéndome puntos. Y todos los días estoy yo también mirando, chequeando, si necesito puntos por aquí compro, si necesito puntos por allá también voy comprando y voy haciendo que las cosas pasen. Es como un ejercicio para que tu negocio se vaya moviendo. Espero, pues, que me hayas entendido, pero aquí están, ya los vimos, aquí están. Si ves que no se te pierde nada, antes tienes, pues, bastantes puntos aquí a tu derecha, 140, ya vas casi en la mitad de tu cheque y por este, pues, si ya todavía te falta construir más. Pero bueno, excelente. Ya ustedes lo vieron. Registro general de comisiones y ahí lo ven. ¿Listo? Va a dejar de compartir acá, porque ya se nos acabó el tiempo. Realmente, pues, ya, mis queridos amigos, no sé. Dice, no, creo que ya no hay nada, ¿no? Bueno, no sé, mis queridos amigos, pues, realmente ya hemos culminado esta sesión. Esto es una bendición. Esto es un negocio increíble. Ustedes se dieron cuenta que aquí no... Si tú estás queriendo generar dinero, el sistema te va a esperar. ¿Qué vimos en la franquicia de... Desde la mujer que acabamos de ver? Ella ya tiene acumulados unos puntos. Y eso que ella dice, se compraron hace tiempo y no ha pasado nada. Ya tiene. Estuviera en otra compañía, ya se hubiera perdido eso. Eso ya sería historia. Aquí el sistema te va a esperar hasta que sí o sí genere comisión. Te va a esperar. Ahora, entiendas o no entiendas, el sistema te va a esperar. Quiero que entiendas tú eso. Es lo único que tienes que entender. Entienda, miren. En Atomia había una persona, hay una persona de Corea que se gana más de 30 mil. Esa fue una historia que nos contaba Diamante Rubén. Se gana más de 30 mil dólares y la señora no entendía el sistema. ¿Sí que entiendes? Y se ganaba 30 mil dólares. Ella es lo único que entendía era que tenía que comprar y conectar a las personas al sistema y nunca se rajó. Y todos los días era mostrando y poniendo producto y así que las cosas pasaran, pero ella no entendía. Lo único que ella sabía era que se ganaba 30 mil dólares mes con mes. Entonces, bueno, mis queridos amigos, realmente nosotros siempre terminamos con una oración y en esta oportunidad los voy a acompañar yo. ¿Quién levantó la mano? ¿Tú, Claudio? ¿Vas a decir algo? Ah, pensé que alguien había levantado la mano. No. Ah, ok. Bueno, los invito a los que nos quieran acompañar. Señor, te damos gracias por este momento, por este día. Señor, tan maravilloso que nos diste. Gracias por estas enseñanzas. Gracias, Señor, por esta plataforma tan maravillosa. Señor, danos fe. Danos un corazón semejante al tuyo. Señor, bendice la estructura de cada uno de estos líderes. Dale fe, dale acción, Señor, y pon líderes impresionantes en su camino. Multiplica a sus organizaciones, Señor, que seamos instrumentos de bendición para millones de personas. Que esto crezca, Señor, y sea para tu gloria, Señor, que podamos servir a muchas personas. Señor, y gracias por conservarnos, por cuidarnos, porque estamos aquí, Señor, con vida y agradecidos contigo todos los días. Gracias por todo y todo esto te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y nos estamos viendo a las 8 de la noche en presentación de negocio y bueno, cuídense mucho. También hoy hay One Day Seminar en el canal oficial de Atomy a partir de las 7 de la noche también los que quieran entrar en el canal de Atomy oficial Atomy Colombia y México One Day Seminar. Así que cuídense mucho. Chao, chao.